Un escritor inglés, creo que se llamaba Oscar Wilde, hace algún tiempo hizo una novela que se llamaba El retrato de Dorian Gray, que trata ni nada más ni nada menos que la obsesión que tenemos por permanecer jóvenes Aún a pesar de que el tiempo transcurre, entonces este muchacho, según la novela, hizo un pacto con El demonio, para que un retrato que le hicieron a él permaneciera joven y el retrato donde a él lo habían hecho Fuera mostrando las huellas del paso del tiempo, entonces él iba a permanecer joven y el retrato iba a ir envejeciendo Esa era la trama de la novela, a tal grado que este muchacho estaba tan obsesionado con permanecer joven Que pues hizo un pacto con el demonio, y pues ya saben que los pactos hechos con esa persona siempre terminan mal Y eso fue lo que pasó, que al final pues todo quedó en una tragedia Porque al momento que tuvo un altercado, se le ocurrió destruir la pintura y al momento de destruir la pintura Él murió, porque se había roto el hechizo y el trato que había hecho con el demonio Entonces la mejor manera de permanecer jóvenes, la una de las tres formas que podemos permanecer jóvenes en este mundo Lo menos posible que se nos dañe nuestro cuerpo es ingiriendo la menor cantidad de azúcar No fumando, porque el fumar daña los pulmones, los pulmones no se pueden regenerar Y la tercera forma de evitar el paso del tiempo en nuestro cuerpo es permanecer con armonía con nuestra pareja Con nuestra familia, con nuestra esposa, con la gente que nos rodea, con aquellas que queremos Esas son las tres formas en que podemos detener los daños que nos hace el tiempo Al momento que vamos envejeciendo Bueno pues, en este bello lugar, yo soy Piquincito de Piquinzoa Hasta luego, chao